El alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, anunció que todas las viviendas de la urbanización El Pueblo Primero deben estar terminadas el 30 de junio del 2025. Luego de varias horas de reunión entre las partes y con fechas tentativas contratista y con Fasesar, se comprometen a dar solución a esta problemática que se viene presentando desde hace varios años. Así lo manifestó el alcalde Leonardo Hernández. Parte positivo de mucha tranquilidad y de mucha esperanza para todos los beneficiarios de vivienda en la Jagua de Ibirico. Nos sentamos la caja de compensación, el contratista, la alcaldía municipal y los beneficiarios, los representantes de los beneficiarios. Conclusiones, este año se terminan alrededor de 36 viviendas en sitio propio y el próximo año a fecha del 30 de junio deben estar todas las viviendas programadas y terminadas y todas las personas ya haciendo uso de las mismas.